¡Vamos! ¡Tartando y qué hice! El pasado no pienso olvidar Hechos que te hicieron despertar Pero te hice cuenta que no importa Que a pesar de las heridas o sea no hay forma Pensando en ti y con él ¡Qué hice! Suena linteras, las historias pasan Los trenes del mundo suenan Y me animarcarán Cada historia de sal Suena y verás las historias pasan Los trenes del mundo suenan Y me animarcarán Cada historia de sal